Todos de nuevo, vamos de nuevo con la narración de la final de Escort Team vs Kick-Ass Bashers Bueno, por lo que vemos, esto es un mapa de mucha rapidez, de muy buenos rushers Como 3.70, C.V.O.R.D., psicosis que es Meji Y... no sé qué jugador de Kick-Ass Bashers más es el... el rusher Bueno, vamos con la ronda de Knife Vamos a ver que está Vamos a Moltes, vamos a ver a Moltes que hace Van todos por pasillo de A Todos en A, ahí todos van por pasillo de B y van por patio Todos en baños O'Net mata a Moltes Van, va a Garox 3.60 cae de matar a Garox Va a 3.60 por baños Se queda quieto Lo van a matar, no Bien, psicosis mata Nebo C.V.O.R.D. 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 O'Net mata a Psicosis Muy bien, y la ronda la gana, Escort Excelente Muy buena ronda, hecha a favor de los Escort Ahora se va a elegir lado Escort se va en ataque, estamos esperando que el servidor de Fast Restart Aquí es el organizador Esteban que nos va a decir el lema de Monterrey Gamers 2012 No sé, he hecho por tanto Bueno, como que le dio pena decir el lema Pues el lema, el lema es algo grosero, pero el lema es Campeares de Marecas, pues muy original Y muy cierto, nos esperamos, faltan 3, faltan 2, creo que esto va a empezar La gran final de C.V.O.R.D. C.V.O.R.D. Monterrey Gamers 2011 Bueno, vamos, va a empezar la partida, vamos con 3.60 Listo, va a 3.60 Va a entrar por patio Espera Vamos a ver que Rush puede hacer, se devuelve por patio Va a pasillo de A Seor acaba de matar a Garos Va por patio de A, 3.60 No ve a nadie, se toma baños Tira un flash a A Muy bien, mata Psicosis, excelente, más 10 Excelente Rush por parte de 3.60 Muy bien, y termina con la Eagle 3.60, excelente Rush por parte de 3.60 Aquí vamos, la segunda ronda Estamos con Ounet Snipeando Mira maderas Muy bien, no ve a nadie Igualea Igualea Sigue igualeando Sigue igualeando A Corta el carro para que no lo mate Va a hacerse detrás del barril Sigue, decide seguir Y muy bien, gana la segunda ronda Ace Core Algo rápido Vamos Viendo a Montes Coge la bomba Manda granada Granada rápida Va por pasillo de A Decide irse por Pasillo de B Detrás de las impresoras Y lo matan por pasillo de B Garox Acaba Sigue Y se le gana la ronda Vamos Vamos con Meji Bueno Meji Tira la granada Tira no, perdón Tira un humo Ahora tira una granada Pasillo de A Y ahora sale por Se hace el barril de Sniper Intenta Hacer un kill Dentro del humo Dispara No consigue nada Todavía tienen la esperanza De hacer un wall De todo el humo Perdón Un kill Apunta muy bien Maltamoltes Ahí en plataforma Excelente Por parte de Kickaxe Bashers Vamos a ver a Garox Ahora Se prepara Garox Listo va Garox Tira granada Pasillo Perdón Tira granada Pasillo de B No mata a nadie Intenta encontrar a alguien Y lo ha matado Neo Excelente Por parte de X-Core Veamos ahora Maltes Que está apuntando A barriles Sniper Está gualeando maderas Lo ve Ya mata Soto Mata a 360 Maltes Maltes Tanquea Muy bien Va Maltes Por baño No sabe que hacer Si encuentra desesperado Lo noto Lo noto raro O que no sea una ronda Maltes Pero ahí está plantando La bomba Pero por parte de Maltes Que dice que Va a ganar el El torneo Para dedicárselo a plomos Que es un torcido Manda decir Maltes Que por irse con los Costeños De Demonia Por parte de Maltes Vamos con Ojete Un muy buen jugador De los Noobs on Fire Que está apoyando Al equipo Kick-Ass Bashers Lo matan De una Sumándose a pasillo De B Vamos con El 360 Tira Flash A baños Sega Sevedor Entra A pasillo De rejas Se devuelve Otra vez Va por Archivos Si coge Defiende No es capaz Y gana X-Core Esta ronda 5-1 Ganando X-Core Este mapa Es de mucha rapidez Ya le llevan Muy buenas rondas Aquí Kick-Ass Bashers Vamos con Con Camilla Veo que los Asaltos De Kick-Ass Bashers No salen de A Están intentando Defender Lo más que puedan Están intentando Campear lo más que puedan Porque Verdaderamente X-Core Está rusheando mucho Espera Están campeando Seor Mata Soto Hacen un Wild Tanquean a Camilla Y Sebeor Lo Acaba de De matar Y Ojeti Acaba de matar También a Neo Muy bien Vamos a ver A Garox Garox Está descubriendo A Veo que los Asaltos No salen de A Muy bien Garox Uy Tanquea Muy bien Garox Acaba de matar A Cedeor Un kill Muy raro Fue como Un kill Ahí Improvisado Pero Muy bien Por parte De Garox Garox Sigue apuntando A barriles En plataforma Ve que Si se queda Nada Muy bien Por Garox Acaba de matar A Aunet Muy bien Por parte De Garox Ahí Defendiendo A Queda Moltes Contra Garox Y Ojeti Uno Versus Dos Vamos a ver Que pasa Veamos A Ojeti Ojeti Está cubriendo Maderas Moltes Coloca La bomba En B Se encuentra Un poco Preocupado Vamos a ver Si Moltes Es capaz De sacar Esta ronda Y hace Y puede matar A los dos Contrincantes Muy bien Moltes Acaba de A un Gaseosas No lo mata Dale De cara A Moltes Moltes Se descuida Por el otro Lado Lo tienen Acorralado Y ronda Moltes Le difusan En la cara Muy bien Por parte De Kikas Bashers Lo viste Este Esteban Que no me Quería pasar El micrófono No sé Con ganas De comentar Estamos viendo A Neo Coge la bomba Manda granada A Cubriendo Pasillo A Hace prefire Revisada Revisada Galea Galea Psicosis Acaba Contra En el 60 Ahora que A Neo Y Moltes Contra Garox Con la bomba, acaban de matar a mortes Yyyy, acaban la granada Ah, neo ¿Cómo? No sé No sé No sé Bueno, vamos a ver qué hace Aounet Vamos a ver qué hace Aounet Se va para cazalatas, tira la granada para barriles sniper Intenta hacer un wall Pero no encuentra nadie Vamos a ver qué puede hacer Aounet Se devuelve, apunta barriles sniper Que no encuentra nadie Intenta hacer un wall, lo ve Es casi, hace un tremendo wall Sigue walleando, cree que lo ve Muy bien por Aounet Muy bien, lo tanquea Muy bien por Aounet Acaba de Hacer un kill a Ojete Y Garos acaba con Aounet Muy bien por Kikashbash Que se ha remontado de nuevo Después de ir Después de las rondas que le llevaban Vamos con Kavash Soto Bueno Muy bien por Por el equipo de Kavash Que Que Creo que Ya ha podido manejar O leer más a Skor En En posición de ataque Ya están Ya están cubriendo mejor Ya han leído un poco más el juego Pero Pero de todas formas Skor es un gran equipo Y creo que Que es un poco más difícil para Kavash Vamos con Soto Están pasillos de rejas Está cubriendo para ver si no se toman baños Están entrando a Skor Va entrando a A Vamos a ver Vamos a ver que hace 360 Y 360 Muy bien acaba de matar a Kamida Excelente por parte de 360 Sigue Lo ve Y muy bien Aounet acaba con Soto